Ella mezclaba de diamantes y dice... Me gusta gozar la vida, la disfruto a mi manera Y aviéntese un grito muchacho Caciques de San Luis Potosí Me gusta gozar la vida, la disfruto a mi manera Borrachito lo guzmán, yo no espero que otro plague Andando en la borrachera, me gusta robar billetes Y no ando con chingadera Me gusta escuchar corridos, ahora que me encuentro vivo Y mi trojona del año, en las que trae nuevo estilo Una esclava bien terrona, con diamantes me ha pedido Mi gusto son los corridos, y todo el dinero bajando Con un conjunto norte, como el que me está tocando No más que miente mujer, y amanecemos tomando Arriba en mi buen caballo, con una silla bien pitiada Con acol del caballito, en las cantinas clavada Hay contras que no les caigo, porque no les pido nada El que siempre ha sido gallo, donde quiera, pisa y canta Pa' complacer una dama, a mi no me faltan mañas Yo me baño en buenos charcos, me seco con buenas toallas Mi gusto son los corridos, y pa' bailar un guapando No digo ser mujeriego, presumo de ser guapo Hoy es en mis fotos, cerquita de Guanajuato Por una mujer casada Por una mujer casada Dicen que voy a morir Mentira No me hace nada, si ella me quiere seguir Porque la pise y la quiero Yo me la voy a llevar A pasar la temporada Pero se las vuelvo atrás A todos los que les gustan las casadas El vaso que la tenía, a mí no me puede ver Después que la tenía, a mí no me puede ver Después que la vestía y le daba de comer El cuervo con tantas plumas No se pudo mantener No se pudo mantener Y yo creo que lo más tengo Traigo querida y mujer Por una mujer casada Por una mujer casada Dicen que voy a morir Mentira No me hace nada, si ella me quiere seguir Te llama nomás porque soy alegre Te llama nomás porque soy alegre Rachito de la luna Ahora faltan que de luna Así que es de San Luis Potosí Nomás porque soy alegre Por ahí me andan criticando Piensan que soy un huevón Que me la paso de vago Pero tengo a mi negocio Pues de donde creen que trago Me miran en la parranda Gastando mucho dinero Pero pa' poder ganarlo También me he sudado el frío No me lo gano dormido Tampoco en un masecero Los años pasan volando Pero la vida también se acaba Cada segundo que pasa La tienes más recortada Por eso es que yo la gozo Pa' no hernerme de nada Hola mi Tony Es el estilo potosí Y es el ranchito de luna Así que es de San Luis Potosí Con dinero en la cartera Y una trocona paseando Y una dama por un lado Pa' que me ande acariciando Ese me gusta y de modo No hay siganme criticando También mi 9 de 15 En la cintura afagada Y cuando escucho un corrido La saco pa' dispararla También es pa' defenderme Si se pasan de la raya Los años pasan volando La vida también se acaba Cada segundo que pasa La piel está recortada Por eso es que yo la gozo Pa' no perderme de nada No más porque soy alegre Para el destino potosino Las cosas Sí Ahí está Ahí está